4 a 4, terminó el superclásico del fútbol boliviano, el clásico paseño entre Bolívar y Distrongers, un partido muy emocionante desde donde se lo vea por supuesto, con un Bolívar yendo al frente, un mejor Bolívar en promedio diría yo en todo el partido, con más jerarquía, por ahí con un tigre con muchos errores en el fondo, un partidazo, un partidazo con todo lo que tiene un partido de fútbol bueno, aciertos, errores, goles, desmarques y obviamente el tema de la defensa que no marca bien a los delanteros, un partido amplio, un partido muy largo, teniendo en cuenta que 8 goles para un clásico, algo que ya sucedió en 2022, como que no termina de cerrar la idea, porque a ver, un clásico uno dice 1 a 1, 2 a 2, 2 a 1, 1 a 0, 1 a 1, bueno que se yo, diferentes resultados que pueden darse, pero no, en el clásico paseño dijeron otra vez, 4 a 4 y que vamos a ver que es lo que pasa, en síntesis, en síntesis, a quien se le termina escapando el partido es al Bolívar, es al Bolívar, quieran o no, Bolívar tenía las chances hoy de ganar otra vez un clásico, un superclásico del fútbol boliviano, el clásico boliviano, el clásico paseño, como ustedes quieran denominarlo, pero en definitiva el partido más importante de nuestro fútbol. Y se le termina escapando sobre el final, se le termina escapando sobre el final, porque Bolívar hasta los 90 minutos, a los 90 minutos, a los 45 del segundo tiempo, ganaba 4 a 2, ganaba 4 a 2. Y desde los 80 minutos en adelante, cuando Bolívar tendría que haber cerrado el partido, cuando Bolívar tendría que enfriar el partido, faltó táctica, ahí Arrobato, y obviamente que esto lo aprovechó muy bien el Tigre, con mucho empuje, yendo al frente, buscando constantemente, y por ahí el que busca encuentra, aunque no con muchas ideas, pero que sí terminó llegando mucho más claro Distrongers en los últimos minutos, ante un Bolívar que no podía hacer nada, no cerró bien el partido Bolívar, como que me parece que se confiaron, ¿no? Después a los 91 y pico llega el tercero de Distrongers, obra de Ursino, y ahí nomás sobre esa jugada viene una jugada al área, una tirueta, una chilena, una media vuelta de Triverio, pelota que se iba afuera, pero que terminó siendo impulsada por Bintanberry, al fondo del arco de Carlos Lampe, que nada pudo hacer, y miró como la pelota ingresó a su arco para que Distrongers lo celebre, obviamente que de esta manera, porque como dije, el que termina ganando con este empate, por cómo estaba el partido al finalizar, lo dice claramente de Distrongers, anímicamente, que rescató un punto que le va a servir, obviamente que bastante, para no complicarse en este torneo seriado, en este torneo de apertura, en esta copa de apertura, de la división profesional del fútbol boliviano, y por ahí los de Bolívar salieron, claro, cabizbajos, no entendiendo cómo se les puede escapar a un partido de esta naturaleza, como dije en el anterior video, en el que hacíamos la previa de lo que podía llegar a suceder, este no es un partido definitorio, si es un partido para ver para qué están ambos equipos, y se demostró que va a haber rejuego, van a ser equipos que van a competir durante toda la temporada 2024, para ver quién es el mejor, eso claro está, ahora por ahí puedes pelear algo en red, puedes pelear otro equipo, pero Wilterman, no sé, qué sé yo, Wilterman anda mal, mira que perdió con Aurora, pero son nombres clásicos que terminan saliendo, y uno dice, por ahí, equipos que pueden pelearle, principalmente a Bolívar y a Stranger, va a ser complicado, va a ser complicado, la valier técnico del Tigre acertó en los cambios, mirá que lo metió el Ramalho, le respondió con el gol, lo metió a Urcino, terminó metiendo otro gol, y obviamente que otro ganador en este clásico, más allá que fue empate, y como digo, anímicamente, lo veo, le viene mejor a Distrongers, por cómo se dio, por cómo se dio el partido, el ganador fue el público, ¿no? porque, un lindo espectáculo, más ganaron los del Tigre, obviamente, que terminan festejando el empate sobre el final, una euforia bárbara, y lo de Bolívar, que en un momento lo tenían ya liquidado el partido, y se les termina yendo, se les termina escapando este partido, y el de Stranger, hay muchos errores en Stranger, en defensiva sobre todo, el gol que hace Ramiro Baca, los defensores, no sé qué marcan, después el tercero, igual, un error en salida, una jugada, triangulación rápida, después entre Baca, Da Costa y Algarañaz, que define bárbaro, y termina haciéndole el 3 a 1, fue en ese momento, y después uno dice, ¿por qué 3 a 1, si en estos equipos están los mejores arqueros del fútbol boliviano? Están los arqueros, o es un empate 4 a 4, y uno dice, ¿por qué 4 a 4, si en estos equipos están los mejores arqueros del fútbol boliviano? Está Vizcarra de un lado, Lampé de otro, que claramente pueden ser titulares de la selección boliviana de fútbol, y termina 4 a 4, ¿esto también es para cuestionarse o no? Bueno, hay muchas falencias defensivas, más que todo, muchas falencias defensivas, cosas que tienen que pulir de aquí en adelante, los directores técnicos, para no padecer muchos goles, porque es insólito, insólito, y sobre todo el Bolívar, porque de Stronger, bueno, ya partido abierto, 4 a 2, voy a buscarlo como sea, y ahí tiene que haber algo para aprender a cerrar los partidos. Robato se le escapó en esta, se le termina escapando, y obviamente que es un sabor agridulce, más amargo que otra cuestión para la gente de Bolívar, ¿por qué no poder cerrar el partido de los 90 minutos en adelante, con dos goles de ventaja? Con dos goles de ventaja. Y como digo, y voy a recalcar esto, y seguramente muchos lo van a decir también, quien terminó ganando el partido, anímicamente fue de Stronger, con un gol, bueno, ensayó la pirueta, ahí Triverio lo termina llevando a su propio arco, Benton Berry, pero, en definitiva, es lo que terminó sucediendo en este partidazo, si se quiere denominarlo así, no me convence tanto el término, le soy sincero, porque, como digo, tuvo de todo, tuvo de todo, tuvo errores, tuvo aciertos también, mucha movilidad en la mitad de la cancha, centros, dinámico, sí, partido dinámico, entretenido, entretenido, por ahí el primer tiempo, mucha más ímpetu, mucha más garra, mucho más trabado, partido 2 a 1, se fue al descanso, y después Bolívar pone 3 a 1, después Stronger se pone 3 a 2, después Bolívar pone el 4 a 2, y parecía liquidado, y de Stronger de a poquito fue levantando cabeza, y esto también tiene que ver, porque Bolívar se lo permitió, entonces, haciéndose la pregunta, para qué están ambos equipos, es muy prematuro, es muy prematuro decir, que Bolívar o de Stronger van a salir campeones, a fin de año, pero con lo que mostraron hoy día, están encaminados, otra vez a pelear, los títulos del fútbol boliviano, porque va a ser muy difícil, que otro equipo de nuestro país, fuera, pueda hacerles pie, porque tienen materiales, tienen, muy buenos jugadores, muy buenos jugadores, sobre todo Bolívar, mucha, mucha individualidad, mucha individualidad, individualidad de Bolívar, partidazo de Ramiro Vaca, partidazo de Chico da Costa, Algarrañas también andó muy bien, el propio Bruno Sabio, que estuvo más discreto, pero que, que sí, termina siendo importante, después, este, José Sagredo, que coronó incluso con un gol, el propio Rocha, Orihuela, Bolívar estuvo parejo, estuvo compacto, Distrunkers igual, por ahí en un momento, al finalizar el primer tiempo, todos estaban jugando bien, era un partido bien jugado, por todos los jugadores, y después, con lo que conlleva el fútbol, y todo, toda la cuestión, que en algún momento, puede aparecer cierto, ciertos errores, terminaron siendo así, pero no, pifiadas, pifiadas que digamos, sino que, si terminaron siendo, por ahí, errores de marca, errores conceptuales, que terminaron, descifrándose con un gol, para el contrario, después, en Distrunkers anduvo, por ahí Arrakai, también, Bustos, bien, Lino, también, Lavalleno, el director técnico, que como digo, le salieron los cambios hoy día, porque en un momento, metió a Ramallo, buen cambio que hizo, ahí justo, le surtió, esto es así también, le termina surtiendo, le termina, dando resultados, después entra Urcino también, y termina dando resultados, y termina empatando, Distrunkers, no más para decir, no más para decir, lindo partido, se queda corto, para partidazo, más allá que los goles, cuando hay muchos goles, es entretenido, pero ahora, nos hace la pregunta, ¿por qué hubo tantos goles? también tiene que ver con estos, cosas que, que en defensa, no se está bien compacto, por eso, los, los delanteros de ambos equipos, pudieron hacer, hacer varios goles, hay, hay falta cobertura, en la, en la última línea de, de estos equipos, para que, bueno, empiecen a pelear torneo internacional, en definitiva, eso es lo que, más que todo importa, cuando arranque la Copa Libertadores, que están en fase de grupo, ya se, 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 se verá esto de, si es que van a poder, llegar lejos, en el torneo continental, pero en definitiva, un lindo partido, lindo partido, estadio lleno, estadio, Hernando Siles, repleto, muy, muy buen espectáculo, que dieron, para, para toda la gente, que, que ha ido al estadio, para lo que, lo vimos por, vimos el partido, de, de igual manera, yendo a la individualidad, me gustó mucho, Checo da Costa, anda fino, dos asistencias, un gol, fantástico, lo de, lo del brasileño, no, así que, así que, bueno, gente, les mando un gran abrazo, suscríbanse al canal, estamos creciendo de a poquito, implementando lo que viene a ser, el análisis, de los diferentes partidos, de nuestro fútbol, así que, banquen, banquen, banquen el contenido, para que, de a poquito, vayamos mejorando también, todo lo que viene a ser, la producción de perfil KG, suscríbanse al canal, like arriba, comenten, comenten, opinen, que les pareció el partido, como, como lo ven a Bolívar, como lo vieron a Distrito de Ongers, así que, así que nada, también síganme en las redes sociales, arroba uno Kevin Gallardo, estoy en TikTok e Instagram, con contenido de fútbol, por esas plataformas, abrazo grande, y nos vemos, en el próximo vídeo, que seguramente va a ser, del clásico crucello, hasta la próxima, chao.